¡Hola de nuevo preciosos! Yo soy Lida y bienvenidos a Lady Crown Web Y bien preciosos, pues fijaros lo que tengo por aquí He estado realizando un pedido en mi tienda de arte Y bueno, pues si quieres ver todas las cositas que he comprado Todas las nuevas herramientas y materiales que voy a estar utilizando en mis próximos vídeos Quédate a ver el vídeo porque te enseño todo este súper material Bien preciosos, pues por aquí tengo la cajita de mi tienda de arte Y bueno, pues por aquí veis todas las cositas que pedí Que bueno, voy a estar sacándolo todo de la caja y os lo voy enseñando Bueno, pues como veis en este pedido no me podía aguantar las ganas de comprar por fin la encuadernadora Que bueno, pues como veis encuaderna este tipo de anillas que van en disco La verdad hacía bastante que quería este tipo de encuadernadora Os la voy a enseñar en un próximo vídeo, más de cerca todavía Para que la veáis, para que veáis el funcionamiento Para todas las que estéis interesadas en esta herramienta La verdad que andaba ya detrás de ella desde hace bastante tiempo Desde que la sacaron Y bueno, pues también os iré contando en los próximos vídeos Que me parece esta encuadernadora Así que bueno, pues tengo muchas ganas de usarla, de probarla Y bueno, y de comentaros un poquito acerca de esta herramienta, preciosos Así que bueno, pues voy a dejar todo esto para próximos vídeos Y bueno, pues os haré como un haul un poco más completo acerca de esta herramienta Bueno, también compré algunos básicos Como el pegamento, compré este que es el Taki Glue Ya sabéis que a mí me encanta el Taki Y bueno, pues ya no me quedaba Me queda muy poquito de este otro que compré Así que bueno, pues he repuesto de nuevo también el pegamento Bueno, también para probar un poco Como os decía la nueva encuadernadora He cogido estas anillas Que son de mi tienda de arte Veis, estas son así en disco Vienen nueve piezas Y estas son de 25 milímetros Vale, fijaros Son la verdad muy muy bonitas Y bueno, pues las cogí para Bueno, pues los próximos proyectos Y para probar también un poco la encuadernadora A ver qué tal me parece Y también cogí estas otras Que son en un color mint Con el corazoncito en medio Vienen también nueve anillas Y estas son un poquito más grandes Estas son de 35 milímetros Os voy a enseñar un poquito La diferencia De tamaño entre una y otra Vale, para que podáis ver Fijaros La diferencia de tamaño De estas de 35 A estas de 25 Y bueno, pues también las estaré probando Y os iré comentando Y os iré comentando En el próximo vídeo Que haga acerca de la encuadernadora Siguiendo con tema de básicos Cogí como no El cartón contra colado Este concretamente es de 30,5 por 30,5 centímetros Os vienen 5 piezas Y tiene un grosor de 2 milímetros Y bueno, pues ya no me quedaba cartón Ni pegamento Entonces bueno, tenía que reponer Así que cogí estos de 5 piezas De 30,5 por 30,5 Y también cogí estos otros Que vienen 10 cartones Tiene el mismo grosor de 2 milímetros Pero estos sí que son más pequeñitos Son de 20 por 20 Porque bueno También como suelo hacer bastantes cositas En un tamaño más pequeño Suelo utilizar casi siempre El tamaño de 20 por 20 Bueno, pues ya me cogí los cartones Que me vengan completamente recortados Porque también, bueno Pues muchas veces Es innecesario gastar Uno de 30,5 Teniendo ya, bueno Pues los propios cartones ya cortados Pues también cogí algunas cositas De mintai Que os las voy a enseñar ahora Por ejemplo Cogí, como veis por aquí Este chipboard ¿Veis? Es de los mintai chipis De mintai paper Mide 30,5 por 30,5 Y bueno, pues fijaros Me pareció espectacular Es súper bonito Os vienen ya todas las maderitas troqueladas Simplemente, bueno Pues os viene ya todo Prerecortado Simplemente con el dedo Bueno, pues Sacáis vuestra maderita Y como veis Bueno, pues tenéis Un montón de palabritas Para usar en los títulos De los proyectos Antes de seguir Con el haul de compras De regalo En mi tienda de arte Venían estos Sobrecitos De cromos Que bueno La verdad que tengo Bastante curiosidad Así que los voy a abrir Con vosotros Y os voy a enseñar Estos cromos De mi tienda de arte Fijaros Por aquí me vienen Estos Me viene este Que es preciosísimo Fijaros Súper bonitos Mirad Creatividad Memorias Qué preciosidad Creo que vienen tres En cada sobrecito Si no me equivoco Y os los voy a enseñar Todos los que me han mandado Para que los veáis Que me parecen Una crocada Con este león En tonos rositas Min Súper bonitos Sí Por aquí atrás También os vienen Os vienen también Por la parte de atrás Como veis Unos mensajitos Fijaros Este es En la scrap room O en la craft room Mirad Qué preciosidad Qué me decís Súper bonitas Las ilustraciones Verdad Muy muy bonitos Voy a abrir También Este de aquí Qué preciosidad Mirad Este Me lo han mandado Dos veces ¿Veis? Vienen así Como aleatorios El que te toque Pues te ha tocado Y la verdad Me parecen súper bonitos Muy muy monos Y bueno Antes de enseñaros Todas las cositas De Mintai Os voy a enseñar También otra herramienta Que cogí Fijaros Es la nueva cizalla De We are Memory Keeper Esta cizalla Viene en centímetros Y bueno Pues también Os voy a hacer Un vídeo Para enseñaros Bueno Pues la diferencia Un poquito Entre esta nueva cizalla Que ha sacado ahora We are Memory Keeper Y la antigua Que yo ya tenía Esta antigua Que yo ya tenía Bueno Pues me ha durado Estos tres años Que ya llevamos Con el canal De Youtube Que desde aquí Miles y miles De gracias A todos vosotros Preciosos Y bueno Pues yo creo Que ya era hora De retirarme Con esta cizalla No creéis Y bueno Pues decidí Comprarme Esta otra En tonos Rositas Y bueno Os contaré Un poquito más Acerca de estas cizallas En un vídeo Vale Para que veáis Bien la comparativa Para todas las Que estéis iniciando Y no sepáis Muy bien Cual de ellas Comprar Bueno Pues que veáis Un poco Las características De cada una Y ahora sí Os voy a enseñar Todas las cositas Que compré De Mintai Como veis Por aquí Bueno Pues cogí Esta base Para crear Nuestro propio Álbum Son de los Mintai Chipis Y bueno Os vienen Siete piezas Os vienen Ya Prerecortadas Y tengo Que deciros Que me ha encantado Porque fijaros Os viene Ya por aquí El chipboard De la ventana Y os vienen Ya todas Las maderitas Recortadas Para que podáis Formar Vuestro álbum Esto me parece Súper práctico Bueno Para hacer Cualquier Álbum Sencillito Rápido Que queremos Que nos quede Muy mono Y para todas Las que estáis Iniciando Bueno Ya tenéis Las piezas Como veis Pero recortadas Para que vuestro álbum Bueno Pues quede Fabuloso Y bueno Pues yo cogí Esta De la ventanita Y bueno Siguiendo también Un poco Con la temática De San Valentín Lo cogí también En forma De corazón Y también Os lo voy a enseñar También vienen Siete piezas Fijaros No me digáis Que no es Una auténtica Hermosura Viene con El chipboard Y todas Las piezas De cartón Ya cortadas Para que forméis Vuestro álbum Y bueno Pues por último Cogí también Estos dos Blocks de papeles De minta y papel En un tamaño Más pequeñito Estos son De 15 por 15 centímetros Y bueno Pues cogí Este que es La colección Se llama Grateful Que me encantó Es así Tonos En rosita Morado Mint Fijaros Es una preciosidad Por aquí tenéis Tarjetas Fijaros Fijaros En las ilustraciones Me encantó Muchísimo Esta con esta niñita Que veis por aquí La verdad Que son muy bonitas Las colecciones De mintai Ya sabéis Que me encantan Y bueno Pues os lo enseño Así un poco Rapidito Para que veáis La colección A mi me encantó Súper bonita Muy sofisticada Mirad Que hermosura Y aquí de nuevo Bueno pues Se volverían a repetir Todos los papeles Creo que hasta Tres o cuatro veces Entonces bueno Pues vienen bastante bien Estos mini blocks De mintai Nos da para hacer Bastantes trabajitos Y bueno Pues la colección Me encantó Esta también Me gustó muchísimo Que es la Nick Fall También de mintai Paper De 15x15 Y bueno pues La verdad Me encantaron Estos colores Así tan llamativos Tan vivos Porque bueno Ya me conocéis Y sabéis Que bueno Son muy de tonos Tanto pasteles Y dorados Como de repente Me pegó el salto A los negros Y morados Y tonos oscuros Y bueno pues Fijaros Es una colección Realmente impresionante Esta la verdad Que me ha gustado Muchísimo Y bueno Pues en cuanto Vuelva a ver Que la reponen En el tamaño Grande De 30x30 Bueno pues Sin duda Cogeré Estos papeles Porque fijaros Es una auténtica Hermosura La colección Y aquí de nuevo Se volverían A repetir Los papeles Así que bueno Pues ya veréis Todos los proyectitos Que voy a estar Realizando con todo Este material Preciosos Y bien preciosos Pues ya habéis visto Todas las cositas Que estuve comprando Por mi tienda de arte Y bueno pues Como os he dicho Os voy a estar Enseñando En próximos vídeos Bueno Pues el unboxing De la cizalla rosa De We are Memory Keepers Y también De la mini cinch ¿Vale? Para que bueno Pues podáis ver Un poquito mejor El funcionamiento De estas herramientas Y bueno Para poder explicaros Un poquito más Bueno Que me parecen A mí Así que pues Nada Me imagino Que dentro De muy muy poquito Os enseñaré Todos estos vídeos Con la nueva cizalla De We are Y con la mini cinch Y bueno pues También veréis Proyectos Que voy a estar Realizando Con estas herramientas Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Si es así Ya sabes Dale un fuerte like Al vídeo Y suscríbete al canal Para no perderte nada Nos vemos en el próximo vídeo Preciosos Adiós And it's all on me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!